Un dirigente transportista de vehículos menores manifestó que al parecer se vienen dando algunas irregularidades en la entrega de licencias de conducir, ya que no están otorgándolas con el nuevo formato. Hasta la fecha no se vienen emitiendo las licencias con el nuevo formato, hay un nuevo formato diseñado, ya aprobado por resolución según la ordenanza 018 publicada el 30 de diciembre último del año pasado, nosotros estamos sin cómodo porque hasta la fecha aún no se ha emitido ninguna licencia con ese nuevo formato. El nuevo formato es muy diferente al resto de los formatos que han creado diferentes gerentes que han pasado por la gerencia de transporte. Dijo que mediando una ordenanza se dijo que las licencias de conducir saldrían con este nuevo formato, pero que hasta el momento no es así. Son los antiguos formatos y se presta a toda clase de irregularidades, se presta a problemas de falsificaciones, se presta a intromisión de otras municipalidades, por ejemplo el de Barranca, ya está ingresando prácticamente acá a Guaral, pero la municipalidad de Barranca tenemos conocimiento que no tiene una ordenanza adecuada al decreto supremo 040 y sus modificatorias, la ley de licencia de conducir. Bueno, estamos en el proceso de entregar documentos, o sea, entregar prácticamente la copia del DNI, la copia de licencia de conducir anterior y dos votos, se está en ese proceso. Por eso salgo a denunciar públicamente que de una vez se comienza a emitir con el nuevo formato, entonces ¿para qué se ha aprobado el nuevo formato? Asimismo mencionó que los transportistas podrían tener futuros problemas con la policía, ya que circulan con licencia antigua. En algunas oportunidades, en operativos que hay, por eso el día de ayer hemos cansado también a la Policía Nacional, un oficio, un oficio de la 030, del 12, ampliándose 60 días más de plazo a fin de que se suspendan las infracciones por licencia de conducir. O sea, ¿qué es lo que pasa? Hacen operativo y intervienen por la falta de licencia vencida, pero la culpabilidad no es del conductor, no es del administrado, sino el culpable pues es la administración municipal, que aún no emite la licencia con el nuevo formato. ¿Usted como transportista qué acciones van a tomar? ¿Qué otras acciones van a tomar? O sea, estamos haciendo la denuncia pública y luego tomaremos otras medidas de no cumplirse, pero estamos en contacto, estamos en contacto, diálogo con la administración municipal y la gerencia de transporte y esperamos que cumplas.